en la Sierra Norte, conmemoraron al Benemérito de las Américas a punta de empellones, empujones y consignas en contra del gobierno del Estado. Hasta este lugar llegaron integrantes del Magisterio Oaxaqueño, quienes persiguieron al final de la ceremonia al gobernador Alejandro Murat, a su esposa Ivette y a los funcionarios de su gabinete, encabezados por el secretario general de gobierno Alejandro Aviles Álvarez. Pero el conflicto llegó también a la capital, donde el mandatario estatal se trasladó para realizar su primera audiencia pública, en Palacio de Gobierno, a puertas cerradas. Los manifestantes fueron detenidos por una valla de policías. Al intentar atravesarla, se registró un nuevo enfrentamiento. Sin embargo, al lanzar gas lacrimógeno, resultaron también lesionados un policía y el fotoperiodista Hugo Velasco, a quien llevaron al Seguro Social para suturarle un dedo que se había desprendido. A dos cuadras de donde se registró el enfrentamiento, llegaron las nubes de gas lacrimógeno, por lo que también fue desalojada una escuela primaria, la Basilio Rojas, en donde maestros y alumnos con crisis nerviosa fueron trasladados a una iglesia cercana, donde paramédicos de la Cruz Roja los revisaron. Ante estos sucesos, finalmente, el Magisterio y otras organizaciones, como defraudados por cajas de ahorro de la costa, se unieron para hacer un mitin frente a Palacio de Gobierno, en protesta por la cerrazón del gobierno estatal, mientras que normalistas mantienen retenidos en la escuela normal al norte de la capital, cinco camiones distribuidores de refrescos, leche y botanas. En otra información, en un milagroso rescate y luego de una búsqueda por aire y agua, fueron localizados con vida tres pescadores de la embarcación Playa Mar 2. Los pescadores fueron recibidos por sus familiares y lugareños en Vallazgo Atulco, entre Llantos y Porras, y fueron trasladados al hospital más cercano para su valoración médica. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Sigue escuchando El Punto Crítico.